Hola amigos, los saludos amigos, Sergio Méndez, aquí nos encontramos en la empacadora para cargar melones a villamoscos Aquí estamos en rampados Se vea no han echado nada Saludos amigos del Facebook, amigos de Youtube, amigos suscriptores ¿Qué onda chicos? ¿Cómo vamos? Es video viejo Y tú amiga, ¿a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas tú? A ver 1028 la gallinita 1028 la gallinita ¿Por qué la gallinita? Pues así de chicos, aquí estamos en la empacadora del aguaje Estamos aquí con la que se chivea la gallinita No sé si le debe a la ley porque se esconde O abandonó el marido y se vino a esconder ¿Por qué te escondes? A ver dime Yo no me escondo Son tens y compromisos Aprende es el marido y se esconde de ella Eso Hijo de su madre Pues así es chicos ¿Cómo la ven? Allá está toda la raza chambeadora Aquí vamos a ver a la banda Vamos a dar un tour por acá Chicos Esta es caja encerada Para que aguante el hielo Creo que es lo que voy a llevar yo para Villahermosa Y ya que le echan hielo Así es como la ven Bueno Saludos y bendiciones a todos Ahí están todas las mafiosas Mira